Las calles céntricas de la ciudad de La Serena muestran ese estilo colonial que se impuso durante el Plan Serena y que de alguna manera también mantuvo el estilo de antaño. Sin embargo, estas calles no siempre se vieron de esta manera. La conocida Calle Cordobés tuvo varios nombres antes de convertirse en lo que es hoy en día. Antiguamente se le conocía como Calle Catedral y con el tiempo pasó a llamarse Calle Petorca. En este lugar vivían los vecinos más acaudalados de la ciudad, por lo que su característica principal era la elegancia de las casas que habían en el sector y la belleza y armonía de sus cuadras. Hoy en día Calle Cordobés alberga la mayoría de los locales comerciales del centro de La Serena y se ha convertido en una de las calles más transitadas de la ciudad. Pero su desarrollo y expansión comenzó hace muchos años, cuando numerosas goticas se ubicaron en el lugar. Antiguas farmacias que transformaron a la calle en un gran punto del comercio de esos años. Los mismos años en que la Escuela Experimental de Música se ubicaba en el centro de La Serena, en lo que hoy es conocido como Calle Prat con los Carreras, se encontraba la denominada Casa Clausen, donde se iniciaron las primeras clases formales de ese conocido establecimiento serenense. Otra calle muy importante en esos años fue La Portada, que tiempo después pasó a llamarse Calle La Merced, debido al convento religioso que se ubicaba en ese sector. Además, en ella se encontraba el Cuerpo de Bomberos y el Teatro Nacional, por lo que una gran cantidad de personas transitaban por la calle, la misma que hoy es conocida como Balmaceda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!